Fuerte, toma viejo, sacó el rebenque, se va el padrillo, lo tanteó la panza, ajá, se quedó medio necesito, ahora sí pechó el bocado, se presentó para el campo, cortoveando, como siempre, para arriba, revoleando la cabeza, le limpió, lo dejó en el costado, lo hizo colgar, va cargando la gente de esta gente, capadrina, ahí está, lo encanchado, yo me quedo... Vamos raleando, vamos raleando, ¿qué opina usted, Antonio Vázquez, viejo y campero? Ser campero no es tener, o has querido en el recao, ni andar de lazos colgao, sin saberlo ni prender, a mí no me han de hacer creer, que dar vuelta a un parejero, o ensillar con lindo apero, con colgaje en los pretales, y chiches en los bozales, que ese es un hombre campero... Ser campero es enlazar, de abajo y descachetada, un vagual a la pasada, sin tener que rebolear, o en la gambeta, cerrar, la armada en algún cordero, o enlazar a algún ternero, sin tenerlo que correr, yo opino a mi parecer, que ese es un hombre campero... El que sale a recorrer un campo fiero y quebrado... ... ... ... ... ... Gracias.